Buenas tardes, hoy es día 13 de septiembre del año 2013, mi nombre es Bárbara Villar Rodríguez, Secretaria Ejecutiva de la Unión Cívica Espirituana adjunta a la Unión Patriótica de Cuba. En el día de ayer el gobierno de los hermanos Castro tuvo una idea de que las personas usaran cintas amarillas para defender la supuesta libertad de los espías que están presos en Estados Unidos, uno de ellos ya aquí en Cuba. Para agravar más las cosas, el gobierno hizo que los trabajadores y los padres de los estudiantes compraran las cintas a un peso y muchas personas las compraron y las revendieron a dos pesos. Esto es una muestra más de la violación de los derechos humanos de este gobierno al pueblo cubano. Con motivo de esto, indignados por esta situación, hemos decidido tomar la iniciativa de usar cintas azules. Porque cuando nuestro apóstol regresa a nuestro país para organizar la guerra del 95, trae en su bolsillo una cinta azul que se la regaló Clemencia, la hija de Máximo Gómez, y que le acompañó durante todo su tiempo de lucha. En algún momento, cuando él le escribe a Manana, la esposa de Máximo Gómez, le dice dígale a Clemencia que en los momentos más duros llevo en mi bolsillo la cinta azul. Es decir, que es algo muy de nosotros los cubanos, algo que sí nos es inherente a nosotros y por eso es que tomamos esta cinta de color azul. La idea es que la ponemos en nuestras casas, en los portales, en las ventanas de nuestras casas, lo usamos en la ropa que llevamos en el diario, dentro de las posibilidades, claro, de los cubanos, y para esta iniciativa invitamos a los espirituanos, principalmente a los opositores pacíficos. Desde Trinidad, desde el municipio de Trinidad, René Miranda, Mailín Carretero, y unos cuantos opositores de esa ciudad nos han apoyado, incluso hay imágenes tomadas de bicitaxis, bicicletas con su cinta azul. En Santi Espíritus, el comando Bienvenido Perdigón también ha estado trabajando en función de esto. En Gabaiguan, los miembros del comando Serafín Sánchez y además otros opositores pacíficos y personas que colaboran con la Unión Cívica. Por fomento, Felicia Guillén Amador, con su grupo, también se ha unido a esta iniciativa. En las tosas, Yasmari González, con algunos activistas, y también nos reportó desde Meneses, José Arcia Piedra. La invitación es también para todos los cubanos, desde Oriente a Occidente, que se unan a esta cinta azul. Los comunistas pedían cinta amarilla para liberar a sus cinco espías. Y nosotros pedimos cinta azul por la libertad de todo el pueblo cubano. Por los años que llevamos el sufrimiento, por los años de ignominia, por los años de violación a nuestros derechos humanos.